Buenas tardes. Estamos aquí en este acto de presentación de esta acción promocional de la Ruta del Vino de Arribes con su gerente, con Liliana Fernández, que le tengo que agradecer siempre su esfuerzo y su trabajo y su esfuerzo y su trabajo por hacer rutas del vino. También quiero agradecer la presencia de la Directora General de Turismo, Estrella. Muchas gracias, muchas gracias por tu labor, muchas gracias por tu valentía en la toma de decisiones y, cómo no, ligadas al enoturismo. Ha sido un antes y un después con tu presencia también en ese cargo. Yo, sin más, como Diputado de Turismo de Salamanca, muy agradecido de tener una de estas rutas del vino de esta provincia, de esta región, de la provincia hermana que es Zamora, porque esta Ruta del Vino tiene territorio en Zamora y en Salamanca. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Javier. Gracias por acompañarme esta tarde aquí. Hoy tengo el gusto de venir a presentaros uno de los proyectos que estamos llevando a cabo en la Ruta del Vino a Arribes. Todos sabéis de sobra que ha sido una temporada muy complicada para los territorios pequeños y inicio de desarrollo como el mío, incluso más complicada de lo habitual, porque, bueno, con el COVID todo se frenó y se paró. Nosotros somos una pequeña ruta del vino que se certifica en 2018, en junio, y que tiene 67 asociados. Entonces, pensando un poco cómo poder acercar nuestro territorio en el tiempo en el que hemos estado parados, ahora que vamos a volver a reiniciar, se nos ocurrió esta iniciativa que hoy os presento, que la hemos denominado Catando el Territorio y que tiene la intención de acercar a Arribes, y lo que en Arribes somos, a influencers, gente del sector, distribuidores y todo tipo de personas que tengan interés por conocer o que tengan interés por visitarnos y no hayan podido estar con nosotros. Os he traído tres mini vídeos que presentan un poquito cómo es el proyecto, de qué forma lo vamos a desarrollar y voy a dar paso al primer vídeo que nos van a poner para introduciros un poco el proyecto que estamos llevando a cabo. Me veis en multitud de ocasiones en este refugio, en los confines, en concreto hoy estamos en Fermoselle. Yo soy uno de estos socios de la ruta del vino a Arribes. Hoy estamos con Liliana, su gerente, ese alma mater que está luchando para sacar este proyecto adelante y sobre todo, bueno, hoy nos veis por aquí con un par de cajitas, Liliana, que yo creo que tienen mucho que decir. Eso, tienen mucho que decir sobre el territorio en el que estamos, que como tú bien dices, tú eres uno de los socios, nosotros tenemos ahora mismo casi 70 socios en todo el territorio de Arribes. El territorio de la ruta coincide con el territorio de la Deo, es muy larguito y es pluriprovincial entre Salamanca y Zamora y además, bueno, pues como todos sabéis, fronterizo, con lo cual tenemos el duero que nos vertebra y un nuevo proyecto entre manos que es lo que hoy venimos un poco a presentar. Y Liliana, la mejor forma posible de descubrir un territorio, evidentemente, es catándolo y catándolo desde dentro porque llevamos mucho tiempo encerrados, tenemos muchísimas ganas de salir y yo creo que Arribes es el destino perfecto. Arribes es el destino perfecto ahora en cuanto podamos salir, fundamentalmente porque como tenemos tanto espacio, poca población, es fácil mantener las distancias y tener esa sensación de aislamiento que nosotros tenemos siempre y lo de catándolo de territorio es una parte fundamental dentro de los territorios rurales. Si me habéis oído muchas veces digo que somos la ruta de los artesanos porque en realidad lo que tenemos de diferente con otras rutas es que siempre son negocios pequeños que gestionan directamente los propietarios que son quienes se atienden en la visita y son quienes elaboran estos productos que permiten catar el territorio. O sea, realmente detrás de cada uno de esos productos hay una historia vital, seguramente hay una familia o varias familias incluidas y yo creo que también el encanto que tiene esto es descubrir esa historia personal, enamorarnos de esa historia personal y sobre todo no solo está la historia, o sea, estos proyectos, estos digamos productos, cada uno de ellos son una verdadera maravilla. Yo creo que de aquí en adelante, y nada, le vamos a poner los dientes muy largos porque vais a poder catar todos y cada uno de estos maravillosos productos de Arribes. Así que vamos a ello, ¿te parece? Vamos a por ello. Como veis, el proyecto además de componerse de una caja con productos tanto de la zona salmantina como de la zona zamorana tiene diferentes vídeos y diferentes directos que vamos a realizar con los productores. Comento en el vídeo que somos una zona de artesanos con pequeños proyectos, pequeñas empresas y pequeñas producciones. Estamos además ubicados en la zona del Parque Natural de Arribes del Duero y de Reserva de la Biosfera, Meseta Ibérica, con lo cual nuestros niveles de protección en cuanto a la naturaleza son muy elevados. El proyecto se orienta también desde esa base. Hemos elegido un tipo de envase que es la caja que es reciclable y que está desarrollada por una entidad con carácter social en la provincia de Zamora, que son quienes nos lo han hecho. Y ahora el siguiente vídeo que vamos a ver es un poco el unboxing de este tipo de productos que vamos a presentar. Voy a pasar al siguiente vídeo para que podáis ver un poco de qué se compone la caja y la acción que vamos a llevar a cabo. Naturaleza, patrimonio y sobre todo a lo que estamos aquí ahora mismo, Liliana. O sea, una gastronomía espectacular que hemos hecho esta primera apertura de la primera de las cajas, porque va a haber dos. Eso es, hay dos cajas. Como tú bien dices, la gastronomía en la zona es muy particular y muy interesante para descubrirla, porque estamos en Castilla y León, pero tenemos una zona con mucha mediterranidad que nos permite tener unos aceites, por ejemplo, maravillosos, que te los encontrarías quizás más hacia el sur, en otras zonas, y sin embargo lo tenemos en plena Salamanca o Zamora en producto como, por ejemplo, el aceite, o como la posibilidad de curar embutidos, quesos, jamones y demás, que el clima hace que tengamos esa capacidad. Al igual que en el caso de los vinos, que por ejemplo las peculiaridades son con las variedades y demás, y bueno, ahora vamos a comentar un poco lo que son todos los productos. No vamos a destapar todos los detalles porque iremos catándolos uno por uno y contando esas particularidades, esa necesidad de conocimiento que tenemos también como consumidores de saber qué historia esconde cada uno de los productos, porque yo creo que así se disfruta un poquito más esta mermelada espectacular, este queso, este vino, aunque habrá más vinos también, este aceite y habrá más aceites, y desde luego un embutido, que seguramente mucha gente no relaciona a Ribes con el embutido, pero se elaboran unos embutidos tanto ibéricos como de cerdo blanco espectaculares. Vamos a ir catando poquito a poco. Nosotros desde la ruta del vino a Ribes entendemos el enoturismo y el turismo en general como una cuestión de diferentes líneas vertebradas en torno a la naturaleza, al patrimonio y por supuesto a la gastronomía. Hemos trabajado mucho en naturaleza, pero no habíamos trabajado la línea gastronomía y por tanto este proyecto viene a cubrir esa pequeña falta de trabajo en esta área que teníamos con todos los productores de la zona, pues que este año no han recibido a tanta gente como en años anteriores. Entonces, el hecho de tener los productos de todos aquellos asociados que han querido participar, hacerlos llegar a un número determinado de personas que tienen influencia en el sector y que todo el mundo tenga acceso a la posibilidad de tener un lote como este a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web, nos parecía muy importante en este momento para acercar el territorio a todos aquellos sitios a los que este año no habíamos podido llegar. En la serie se compone de ocho vídeos, además de los directos que se van a llevar a cabo el mes que viene cuando el proyecto se lance de forma definitiva. Esta tarde lo estamos presentando aquí en Fitur. Y el último de los vídeos que tenemos es el vídeo de promoción del proyecto en sí, que es la primera vez que lo vamos a ver y ya me contaréis qué os parece. Adelante el vídeo. ¡Gracias! 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 Nuestra intención es que el vídeo transmita todo lo que somos. En Arribes somos naturaleza y somos cascadas, que sabéis que este año han estado impresionantes y somos patrimonio y somos gastronomía y somos vino y esperamos veros a todos pronto en el territorio. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!